Vía lejos de mí Tema sin avisarme Yo que te lo advertí Ya es muy tarde Hoy te alejas mi amor Y en realidad Me hiere tanto Este adiós Aunque siempre vendrán A curar mi dolor Y hoy vengo más alto De que nunca me quedo Tirado en la calle Y así Me pongo a pensar Que no vale mi vida Sin ti Y hoy vengo más al cole Que nunca me quedo Tirado en la calle Y así Me pongo a pensar Que no vale mi vida Sin ti Que no vale mi vida Hoy te alejas mi amor y en realidad me hiere tanto este adiós Aunque se te vendrán a curar mi dolor Yo le quedo más alto de que nunca me quedo tirado en la calle Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y hoy dejo más alto de que nunca me quedo tirado en la calle Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti Y así me pongo a pensar que no vale mi vida sin ti